Hembra de lasa mejora andina con sus 5 crías, 1,2,3,4 y 5. Las hembras de lasa andina son las hembras mas prolificas de la lasa mejora. Un promedio de 4 o 5 crías por parto. Ideal como reductoras, como ven, prolificas. Es un animal que tiene una semana bien grande para ser parte de 5. Para tener 6, 7, 10.